¡Gracias! Vamos ahora a mostrarte lo que ha sucedido Porque Pampito en persona llevó esa carta a Jessica Sirio Y esto pasó, mirá Este día estuvo tu papá en AM No sé si lo viste o escuchaste La verdad es un minutile, me lo contaron, pero está bien Dice que está arrepentido, que te pide perdón, que está enfermo Yo ya, la verdad es que lo perdoné Pero no tengo más nada que hablar con él, ni me interesa Y poniendo una mesita al lado del baño, ahí en el salón, le ponemos una mesita No, no, no se vuelve de un padre extorsionador No se vuelve de un padre extorsionador Dice que es mentira que golpeaba a tu mamá, que sos mentira No, no importa, mirá, hay cosas judiciales, hay pruebas Yo no voy a estar diciendo que es verdad, que es mentira Es decir, yo en su momento no quise llevar a cabo todo lo que era legal Fue por una cuestión de que no me parecía tener a mi papá tras las rejas Es la realidad, pero las cosas que hice fueron muy graves Pero no me interesa, la verdad es que es un tema terminado, yo lo perdoné ¿De qué manera lo perdonaste? No, que lo perdoné, que está todo bien, pero yo no tengo nada que hablar con él No me interesa hablar con él, para mí es un tema cerrado Y realmente una persona que le hace tanto daño a una hija no se merece nada No se merece nada Te decís todo esto y tu papá cuando fae me... No, no me interesa No, no, pero dejame que te diga esto con todo respeto Nos dejó una carta para vos, nosotros te la trajimos, no sé si la querés No, no, no me interesa ¿No la querés aceptar? No, 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 tengo 29 años y hoy gracias a Dios puedo decir en la vida Las personas que me hacen bien y las personas que me hacen mal Y es una persona que me hizo mucho mal, no le deseo que le vuelva a lo mismo ni mucho menos Pero creo que cada uno en la vida tiene lo que se merece ¿No te interesa ni leer lo que dice la carta? No No ¿No querés que esté enfermo? No lo sé, la verdad no me interesa Porque la carta dice que está enfermo Está perfecto Quiere que lo perdones Yo no tengo más nada que hablar con él y no tengo... No, la verdad que... ¿Qué hago con la carta? Guárrala Me hizo demasiado daño, no se merece nada No se merece nada